Mañana a partir de las 9 y hasta el jueves a las 9 de la mañana, los hinchas abonados de Atlético Nacional podrán recargar sus tarjetas para la final del fútbol colombiano frente a Junior de Barranquilla. Los precios de las recargas son En el Coliseo de Combate se venderán todas las localidades, mientras que en la Tienda Verde se recargarán solo los abonados de Platea y Occidental. El remanente se venderá desde el mismo jueves en las taquillas del estadio y en los expendios oficiales, excepto en la Tienda Verde. Los precios para cada tribuna son En Norte y Sur las boletas tendrán un valor de 42 mil pesos. Todos los niños deben pagar la boleta al mismo precio que los adultos. La Tienda Verde